La Oficina de Gestión y Promoción Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón llevará a cabo una campaña de donación de árboles denominada Sembremos Vida en este 2022. Será el viernes 22 de julio de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la finca municipal que está ubicada en la Comunidad de la Aurora. Se donarán hasta 20 árboles como máximo por cada persona, por lo que aquellas personas interesadas en participar y recibir algún árbol tienen que apartarlos antes del 20 de julio. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2220-6757, donde les brindan todos los detalles de esta donación.